Amigos tenía una suegra como una forma de ser Amigos tenía una suegra como una forma de ser Y hasta el mismo Lucifer le hacía la vida negra De mi desgracia se alegra cuando va a la casa mía Que es esto de Algarabía y creo que lo impotente La hizo así exactamente por si el diablo se moría Metidle de panfarrón debajo y de paquetero Metidle de panfarrón debajo y de paquetero Y también de un embustero porque canto Ya no veo la ocasión de que caiga en agonía Por ser malévola y fría yo creo que lo impotente Me hizo así exactamente por si el diablo se moría Sus sentimientos internos son como palo de establo Sus sentimientos internos son como palo de establo Que es muy parecido al diablo pero sin tono ni muerto Esos detalles externos no los tiene todavía Pero si la garantía de Cristo que en sí se aferra El que la echó hasta esta tierra por si el diablo se moría De mi suegra les diré que ahora es una amenaza De mi suegra les diré que ahora es una amenaza Porque se mudó a mi casa y yo nunca la invité Por ella perdí la fe ya que en todo ella interfiere Yo no quiero que se entere que su hemoglobina es baja Y ya le compré la caja pero no avanza y se muere Aplausos, fuerte aplausos a todos A los que están de acuerdo conmigo Aplausos a la suegra porque también Tú sabes que esa gaseña siempre la cantaba en las madres Ha sido una de las canciones que más me ha inspirado Para escribir y que más me ha tocado Todo aquel que quiera que se la cante a la suegra Que me contraten voy a tener el borde de la tarifa Que me acabe aquí Porque también hay hijas que dicen Coño mami se merece eso O sea que eso es conflicto de interés ¿Qué ustedes creen si improvisamos? Voy a hacer lo tuyo Que mi alma le meta caña a la área Y el que pierda que me es la mano No es más bravo que soy yo